¿Qué es la estrategia de inversión con Roberto Moro? Mal, lo veo mal. Pero vamos, esto no es ni mucho menos novedoso, ¿no? Lleva mucho, demasiado tiempo siendo así. Sobre todo desde que nació el último gran impulso bajista. Comenzó en 14 y fíjese, estamos en 3.60 ahora mismo, ¿no? 3.65 aproximadamente. La verdad es que en ningún momento ha roto esa secuencia de máximos y mínimos relativos decrecientes y las sensaciones que casi día tras día nos va dejando son incluso peores, ¿no? No es capaz de aguantar ningún soporte. Tenía uno relativamente interesante en 3.70, tampoco de momento lo está aguantando. Parece incluso que se quiere ir por debajo. El siguiente soporte lo encontramos en los mínimos intradiarios que vimos hace 8 o 9 jornadas, en la zona de 3.40, 3.45, pero es que parece abocado a que la sangría de momento no para. Y sobre todo es que, a efectos de estrategias y sobre todo para quienes no todavía tengan nada comprado, que espero que sea el caso de la mayoría, es que no empieza a dar señales de querer empezar a darse la vuelta cuando menos en el corto plazo hasta que veamos precios por encima de 4.5. Es que falta mucho. No da ninguna señal de reversión de esa tendencia tan acusadísimamente bajista y además con un problema añadido. Y es que si empieza a perder estos niveles de manera consistente, niveles que en el medio y largo plazo, y además hablamos prácticamente desde el año 2000, esa zona comprendida entre 3.65 y 3.50, históricamente ha sido una zona de control tremenda, tanto en su momento sirviendo como resistencia, también como soporte, así que si empezamos a perder los 3.50, ojo que a lo mejor hablamos de cosas sensiblemente peores, porque es que el siguiente soporte relevante, y habría que buscarlo, muy alejado, demasiado alejado en el tiempo, empieza a estar en la zona de 1.50. No quiero decir con esto ni alarmar a nadie, pero tampoco pretendíamos alarmar cuando perdió los 22.50, o cuando perdió los 14, o cuando ha ido perdiendo niveles de relevancia, y desgraciadamente sigue y sigue perdiéndolos. Primer nivel, por tratar de dejar una sensación positiva, por encima del cual cabe pensar en una cierta recuperación, 4.50. Roberto, hay que recordar que Sacer Vallermoso es una de las compañías que más se deja en lo que va de año, igual que la banca, sobre todo la banca mediana, no deja de aglutinar semana tras semana grandes pérdidas, y además hay que decir que es uno de los sectores que más emisiones de deuda está realizando. Y me gustaría que analizáramos tanto Banco, Sabadell, Banco Inter y Popular. ¿Con qué entidad se quedaría o simplemente nos olvidamos completamente de este sector? No, bueno, yo creo que de momento con ninguno, al menos hasta que no tengamos la certeza no vamos a tener nunca, pero una cierta seguridad de que ya hemos visto lo peor y de que el escenario alcista de medio y largo plazo es retomado. Y seguramente la banca mediana y la pequeña lo va a acusar muy positivamente, pero hoy por hoy todavía no parece ser el contexto, y mucho menos en un entorno en el que cada vez se habla más de nuevos gravámenes, de nuevas cuotas al sector bancario y demás. Entonces, bueno, no parece el sector apropiado para estar invertido. En el caso de Sabadell, que digamos no lo está haciendo especialmente mal en el corto plazo, tampoco bien, evidentemente, pensar que pueda tener una recuperación ya sostenida en el tiempo, yo creo que solamente podremos verlo con precios por encima de 4.50, pero dado que, a ver, además voy a trazar el Cibonacci del último movimiento, y sobre todo si lo viéramos ya por debajo de 3.65, sé que estamos un poco alejados, ¿no? Pero si lo viéramos por debajo de 3.65, primero, sería una mala señal en particular para el título, y seguramente coincidiría con un escenario general para el conjunto de los mercados de nuevo muy deteriorado y en el que se estarían empezando a poner de nuevo en tela de juicio temas, pues de nuevo, como el de la recuperación o por contra el de una nueva recesión, ¿no? Así que nivel importante de soporte ya a corto plazo, la zona de 3.75, pero sobre todo si perdiéramos los 3.65 habría serios problemas. Por encima de 4 empieza a dar alguna sensación positiva, si queremos creer que lo que hemos vivido desde comienzos de agosto ha sido una corrección en zigzag, en A, B y C, también tendría, empezaríamos a ver sensaciones positivas cuando lo veamos situado por encima de 4.05. Ahora mismo yo no le veo estrategia posible, es más, si tuviera que adoptar alguna sería desde luego bajista, pero solo perdiendo la zona de 3.75. Mientras tanto creo que hay que estar fuera del título, ¿no? Pero además es algo bastante compartido por todos aquellos, por los títulos que me mencionaban, ¿no? Especialmente mal para el medio y largo plazo en el caso de Banco Popular, además por los motivos que ya hemos comentado sobradamente en muchas ocasiones, ¿no? Este sí que tiene una zona de soporte muy importante, además no solamente de corto sino también de medio plazo, en la zona de 4.55. Esa es la zona que ahora mismo no debiera perder para seguir pensando que tiene alguna posibilidad de recuperación. De momento mantiene la directriz alcista que inició a mediados de junio y vamos a quedarnos con esa nota positiva. Ahora mismo la tangencia con esa directriz pues pasaría por los entornos de 4.60, como ve, cerca de lo que es un soporte horizontal importante. Y resistencia también interesante en la que hemos visto ya hace 4 o 5 jornadas, en 4.95, aunque a mí entender, o a mí al menos, no me empieza a generar una cierta seguridad para tomar estrategias compradoras hasta que lo veamos bien por encima de 5.30. ¿Y respecto a Bank Inter? Y Bank Inter... Bueno, también en las últimas... Es que tienen todos, los tres que hemos visto, tienen todos un gráfico muy similar. La resistencia importante para el corto plazo está en 5.55 y eso sí, soporte también muy importante y casi casi bastante más claro que la resistencia en 5. Por debajo de 5, pues podríamos ver de nuevo al título buscar zonas de 4.50, incluso de 4. Lo que pasa es que eso también yo creo que coincidiría con unas sensaciones renovadas de que los mínimos que vimos en mayo pues no han sido los mínimos y que nos falta por ver. Niveles sensiblemente inferiores, ¿no? Roberto, nos centramos ahora en el mercado de divisas. El euro dólar sigue en 1,27 unidades más o menos. ¿Podemos llevar alguna estrategia a cabo con este par de divisas? En el momento actual yo creo que no, pero me parece que estamos a muy poquitos, a muy poquito precio, es decir, en cuanto a recorrido, para adoptar una estrategia o bien compradora o bien vendedora. Por encima de 1,27, a ver si lo veo bien, por encima de 1,29,30, 1,29,20 más bien, da señal de compra, el euro dólar, y sobre todo por debajo de 1,26 da señal de venta. Como nos estamos moviendo desde hace, pues un mes, exactamente, en ese lateral y en ese rango, creo que hay poco que hacer, ¿no? Pero ambos niveles están lo suficientemente cercanos como para incluso dejar metidos los precios, así despreocuparnos un poco y sea cual sea, el primero que salte, meternos en esa estrategia. Porque un rango que ya dura un mes y tan escaso, puesto que son de 3 céntimos aproximadamente, cuando rompa, para un lado u otro, seguramente va a tener connotaciones tendenciales, al menos para el corto plazo, ¿no? Yo estaría pendiente de esos dos niveles, mientras tanto nada, no le veo en el momento actual estrategias. Simplemente, por su cercanía a la zona de soporte, pues quizá, lo más probable es que se rompa el soporte, que por otro lado, coincidiría con el escenario que yo mantengo de medio y largo plazo para el euro dólar, ¿no? Pero, bueno, también vamos a vigilar esa resistencia que hemos dicho en 1,29-1,20. Roberto, antes al comenzar nos daba algunas pinceladas de las recomendaciones. ¿Cuál sería la mejor opción de cara al inversor para estar en el mercado o no estar? Depende de cómo están las circunstancias. Yo creo que son momentos más bien para estar expectante, ¿no? Y un poco con la escopeta cargada, por ejemplo, con esta estrategia que hemos dicho del euro dólar. Y si tuviera que adoptar alguna en el momento actual porque me obligaran a punta de cuchillo, pues seguramente corto, vendedor en el Bund, en el bono alemán, ¿no? Y, de hecho, desde que tocó los máximos históricos en 135 aproximadamente, 134, 80 o algo así, está corrigiendo y está corrigiendo bastante. Bueno, bastante. Ahora mismo anda por el entorno de 131, ¿no? Y al igual que cuando rompió la zona de 130, parecía, incluso cuando rompió 126, parecía bueno tomar posiciones compradoras con objetivos precisamente en los que ha tenido. En este caso, yo sí creo que merece la pena tomar posiciones cortas, las vendedoras. A no ser, insisto, que dentro de... que mañana o dentro de una semana estemos empezando a darle vueltas de nuevo a un escenario si no recesivo, si de una desaceleración mucho más profunda de la que están demostrando los datos macroeconómicos y a lo mejor pondría en cuarentena ese escenario. Hoy por hoy me parece la única estrategia con ciertos visos de poder ser buena. Pues nos vamos a quedar con esta estrategia, con esta recomendación. Roberto Moro, analista independiente, muchísimas gracias por estar otro día con nosotros y hasta la semana que viene. Hasta otra vez. Y ustedes recuerden que pueden tener toda la información de los mercados y el análisis de los mejores expertos en estrategiasdeinversión.com.